¿Y si fuera un país donde mi familia y yo vivamos con paz y tranquilidad? Yo trabajé demasiado para comprar una casa donde vivir con mi familia. Y de pronto el barrio se convirtió en un lugar demasiado peligroso. Yo sé que es posible una Costa Rica donde mis hijos puedan salir a jugar. Un país, un país donde pueda vivir sin rejas. Para despertar, no tenés que estar dormido. Despertá. Oton. La Costa Rica que queremos.